El pasado sábado 21 de enero se publicó en el sitio web de la Administración Municipal la resolución número 017 del 20 de enero de 2023, cuyo objeto es otorgar permiso de operación para la prestación del servicio de transporte público mixto en motocarros en el municipio de Urrao. Esto fue derivado de una reunión que se realizó aquí en el despacho de la Administración Municipal con aproximadamente 20, 25 transportadores, Urrao ha venido creciendo de manera desbordada y que por ende la empresa se ha quedado chica o no da abasto para la prestación del servicio en óptimas condiciones para los urraeños. Entonces contratamos un estudio que se realizó en el pasado mes de noviembre, diciembre, no recuerdo exactamente cuándo se hizo el estudio. Se requiere una prestación del servicio adicional acá en el municipio, es simplemente invitar a las empresas, a las que crean que cumplen con las condiciones que estamos exigiendo y las necesidades que tiene nuestro municipio que se presenten y participen. Bastantes dudas e inquietudes generó la publicación de esta licitación, principalmente en el Consejo Municipal y el Gremio de los Transportadores. Sabemos y entendemos que nuestro municipio está creciendo gradualmente, Urrao está avanzando y debido a este crecimiento pues obviamente se necesitan organizar temas importantes y uno sería pues el tema vehicular. Hacemos un llamado a la Administración Municipal y a la comunidad urraeña que esté muy atenta ya que ahorita en febrero iniciamos las sesiones ordinarias, hay tres empresas donde yo creería pues que serían los que son referentes a este tipo de servicio y donde ellos lo pueden prestar. Esa resolución debía de haber llegado ya al Consejo y por otra parte el Consejo es el primero que debe hacer cuenta de todos los proyectos, de todo lo que haya ocurrido en nuestro municipio y no hay conocimiento del tema. Para cualquier proyecto lo más importante y lo primordial, dicho por la ley 1557, que hay que socializar primero. Vamos a hablar del desarrollo. ¿En qué consiste el desarrollo? El desarrollo tiene que consistir siempre en mejorar lo que tenemos. En este momento nosotros tenemos dos empresas bien constituidas en el municipio de Urrao. Hay una de las empresas que tiene el transporte de taxis. ¿Qué diría yo? Fortalizcamos el servicio de taxis y seguimos adelante para tener un buen desarrollo. Dentro de nuestra prestación de servicio como servicio público, sí queremos que lo que se vaya a hacer dentro del municipio, la prestación de servicio que se vaya a hacer en el municipio sea de una manera responsable, apegada a la ley y que esté avalada por una empresa, donde nos puedan, a nosotros como transportadores y a las demás personas como usuarios, nos puedan brindar todas las garantías que se prestan en este tipo de transporte. La verdad es que dentro de nuestro ser como prestadores de servicio público, vemos la necesidad de ampliar ese cupo de vehículos que presten el servicio para brindar una mejor cobertura dentro del municipio. Se espera una socialización completa del alcance y las motivaciones de la apertura de esta licitación, que estará abierta hasta el próximo 6 de febrero a la espera de oferentes.